Bienvenidos ustedes a esta librería Roma donde estamos manteniendo un diálogo desde hace varios meses alrededor de las literaturas regionales. La última ocasión recordarán que estuvimos ocupados de las narrativas. Hoy vamos a enfocarnos hacia el terreno de la historia. Todo un territorio por explorar en nuestra región que sin embargo ha tenido unos valiosos antecedentes en personas como Hugo Ángel Jaramillo, un hombre que se ocupó en explorar desde archivos y fuentes algunos de los momentos más significativos de la historia regional, sobre todo desde la segunda fundación allá por 1863 y a veces remontándose a otros momentos. En esta ocasión tenemos, por ejemplo, en nuestras manos un libro que ustedes podrán encontrar también en los anaqueles de la librería Roma. Se trata del deporte indígena en América. Un asunto que siempre fue motivo de la inquietud para Hugo Ángel Jaramillo. En capítulos que hablan, por ejemplo, de la cultura olvidada de Jim Torpe, un deportista indio del siglo XX, de los Camayurá y los Cayapó, comunidades indígenas, supieron desarrollar en la búsqueda de su construcción histórica también muchas actividades culturales y deportivas. Hugo Ángel Jaramillo nos habla, por ejemplo, en su libro de la Chueca, un deporte ceremonial y queremos compartirles un fragmento y dice que al referirnos a la comunidad de los araucanos, asentada en el sur de Chile, habremos de anotar que su nombre genérico aparece en el siglo XVI, cuando en la literatura tecnológica sirve para designar un conjunto de pueblos que hablan la misma lengua. Wiliches, Pehuenches y otros, como anota Pericol García. El pilmatum de los araucanos o chueca de los patagones se jugaba desde antes de la conquista y fue el juego preferido de las tribus o naciones del Arauco. Un palo o curvo o callado con el cual golpeaban a la pelota. Se pregunta uno si esto no participaría de los mismos códigos del hockey, por ejemplo, palo, pelota y otros deportes. Tuvieron origen a lo mejor de manera simultánea en otros lugares de la tierra porque el texto se remonta tanto a los pueblos del sur de California como a los que habitaron en el extremo sur del continente latinoamericano. El lenguaje coloquial bastante conocido de Hugo Ángel Jaramillo, su centrarse en algunos anecdotarios, la utilización de un lenguaje asequible para lectores iniciados. Ya tendremos tiempo de acceder a autores si se quiere más especializados con otras técnicas y formatos, aspectos distintos de la vida social, política, económica, histórica de nuestro territorio. Gracias por ver el video.